Bueno, yo creo que habéis visto todos el partido. Al final, hemos intentado no solamente jugar con corazón, sino poner el máximo de cualidades que tiene este grupo dentro de la pista para poder ganar este partido, que no era nada fácil después de perder en Ferrol de 12. Sí que quiero decir que estoy un poco triste, estoy un poco jodido, ya hemos ganado y estoy un poco jodido, porque es increíble que a este grupo no se le reconozca o se le reconozca muy poco lo que hace. Y este grupo lleva desde mediados de enero trabajando como bestias, con lesiones alrededor, sufriendo cambios de posición porque no teníamos en esa posición jugadoras y ganando cada partido sin alzar la voz. Siendo súper humildes y trabajando cada día y ganando cada partido. Es increíble, y me parece increíble, que eso se reconozca poco, porque eso, claro, como somos avenida, se da por hecho que lo tenemos que hacer. ¿Qué equivocados estáis? Se nota muy poco conocimiento de lo que es la competición. Eso es muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer. Y hay que felicitar no solamente al grupo por lo que está haciendo cada día, hay que felicitarnos a todos. Al grupo de jugadoras, al staff y a todo el mundo que está empujando cada día aquí por intentar mantener un equipo en la alta competición. Y me parece muy triste, y de verdad lo tengo que decir porque lo llevaba dentro desde hace tiempo, me parece muy triste que desde algunos medios, por vuestra parte, haya no solamente poco reconocimiento, sino haya falta de respeto a la profesionalidad del grupo de jugadoras y del grupo de entrenadores. Falta de respeto. Y eso sí que me molesta. Me pone triste y me molesta. Porque yo no me metería nunca con la profesión de nadie. Jamás. Intentaría valorar lo que podéis hacer o lo que podéis mejorar. Pero nunca diría ni que tiene que trabajar más, ni que tiene que hacer las cosas de otra manera, ni que tiene presión y el que seguro que tiene presión es él, ni que sácalo de la presión porque se lo está cargando a las jugadoras. Qué equivocados estáis. No me conocéis absolutamente de nada. Pero estáis muy equivocados. Yo soy un ganador nato. Y un peleón de cojones. Llevo peleando desde que era pequeño. Trabajando. Y lo que me he ganado, me lo he ganado con mi esfuerzo y mi trabajo. No lo dudéis nunca. Con mi esfuerzo y mi trabajo. Y no voy a permitir, y lo digo muy en serio, no voy a permitir que nadie dude de mi profesionalidad ni lo ponga en cuestión. Valorad lo que veis. Y admito las críticas de lo hacéis mal o lo hacéis bien. Lo admito. Porque conlleva, mi profesión conlleva eso. Pero no voy a permitir que digáis que no hago bien mi trabajo. O que no trabajo lo suficiente. Eso sí que no lo voy a permitir. Y repito. A este equipo solo hay que darle las gracias. A este grupo de jugadoras que si no llegan a estar juntas y a querer, cada fin de semana, querer competir y querer ganar, porque teníamos necesidad de ganar. Os lo recuerdo. Teníamos necesidad de ganar en cada competición para poder estar ahí arriba y poner a este club, a este equipo donde se merece. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho. Y qué poco se ha valorado. Y en cuanto hemos tenido un error, porque se pueden tener errores, ¿verdad? Se pueden tener bajones. ¿Nos permitimos el fallo o no nos permitimos ningún fallo? Yo creo que hay que permitirse el fallo. Y este grupo se puede permitir el fallo. No una vez. Más de una vez. Porque cada día trabaja al máximo para intentar estar al máximo nivel también. Y poner, repito, a este club y a este equipo lo más arriba posible. No sé de dónde llegaremos. Pero lo que hemos hecho ha sido increíble. Me fastidia que hoy hemos vuelto a tener la lesión de Silvia. Y que probablemente, vamos a ver cómo salen las pruebas, pero probablemente, a lo mejor no la tenemos por lo menos en una semana, absolutamente. Bueno, pues, aún así, tenéis que ver, Silvia, habiendo estado lesionada, cómo trabajaba cada día para intentar estar lo antes posible. Cómo trabajaba la preocupación que tenía por intentar llegar a cualquier partido que tuviésemos, bien sea del fin de semana o cuando estábamos en Euroliga, en los cuartos de final de Euroliga. Eso hay que vivirlo y hay que saberlo. Y nosotros no hemos alzado la voz, por lo menos desde que yo estoy aquí, no hemos alzado la voz. No hemos gritado cada victoria que mostrábamos el fin de semana o en Euroliga. Pero sí que os digo que este grupo ha peleado al máximo por ganar, porque teníamos necesidad de ganar. Y solo os pido respeto, de verdad, respeto a las profesionales, las jugadoras, y respeto por los profesionales que trabajamos cada día con ellas en este equipo. Solo os pido eso. Máximo respeto, como yo os respeto a vosotros. Bueno, ha notado un pinchacito igual que la anterior vez. Lo que pasa es que es en la otra pierna. Y vamos a ver. A veces, ella en cuanto que se nota la más mínima tensión, hace bien en parar y luego se valora. Y vamos a ver si ojalá, ojalá sea poca cosa y todo haya quedado en un susto. Seguro. O sea, Bittburg es un extra para nosotros. Lo he dicho en muchas ocasiones, es otro jugador más que nos empuja. Y además las jugadoras siempre están pensando en jugar en casa porque se sienten muy arropadas con el público. Yo se lo agradezco enormemente a todo el mundo que apoya a este equipo desde la grada y a todo el mundo que viene a animar. Bueno, vamos a salir a competir. Tendremos que estar muy bien, muy bien. Porque Girona ha ido, igual que nosotros seguimos perdiendo efectivos, Girona los ha ido recuperando. Y eso al final, bueno, pues hace que tengan, Girona tiene un gran equipo con mucho equilibrio, tanto en el juego interior como en el juego exterior. Con lo cual, bueno, va a ser una pelea el poder estar ahí para ganar y tener opciones de estar en la final. Si lo quiero explicar, porque claro, hay veces que yo no sé si contar las cosas o si la interpretación va a ser en negativo, pues al final casi estoy por no contar nada. Pero lo cuento de verdad desde el corazón, lo cuento desde dentro. Y yo cuando digo que es presión, no estoy diciendo que tengamos presión por el equipo contra el que jugamos o porque el ambiente nos pueda, etc. No, es que eso es un añadido a que si no tenemos efectividad en un partido en el que pensamos que lo podemos ganar porque íbamos con la intención de ganarlo sí o sí, uno más y poder competir, lo habíamos preparado para uno más poder ganar y resulta que no salen las cosas. Bueno, pues eso que no salen las cosas, que hay gente que lo puede llamar frustración, decepción, que va transcurriendo el tiempo, yo lo llamo presión. Lo llamo un poquito de presión, el brazo se va encogiendo y no las metemos. Hicimos un 10% en tiros de 3. No lo hemos hecho nunca. Y un 29% en tiros de 2. Bueno, pues yo digo que eso es presión, pero para nada diciendo que nos puede el jugar en Amalata o nos puede jugar, con todos mis respetos, contra Ferrol. Ferrol ha hecho una gran temporada, no os olvidéis que ha hecho una gran temporada y hay que valorar también lo que hacen los rivales. Los rivales no vienen aquí a pasearse o cuando jugamos en su campo no vamos nosotros allí a pasearnos y el rival nos deja jugar libremente. No, no, el rival hace sus cosas y este equipo durante todo el año ha mostrado, bueno, pues una gran actitud a la hora de jugar con un equipo que juega con muchas pequeñas y que nos obliga jugando con grandes a defender espacios que no estamos acostumbrados a jugar, con lo cual, bueno, pues aumenta la dificultad para nosotros y nos tenemos que adaptar a ese tipo de juego defensivo y ofensivo. Pues ahí hemos estado, hemos fallado jugando allí, en mi opinión, y las jugadoras son conscientes, más de la cuenta, no queríamos fallar tanto, es evidente, pero aquí lo hemos vuelto a dar todo y lo volvemos a dar todo cada vez. Y repito, y me gustaría que lo valoréis, que es muy importante que valoréis lo que hace este club y lo que hace este equipo cada día, por estar ahí arriba. Esto ha cambiado mucho, esto ya no es como cuando estaba el Perfumerías Avenida y a lo mejor había otro club como Ross Casares o Rivas Ecopolis en frente o el mismo Girona cuando pegó un salto de calidad y tal. No, no, es que ahora hay muchos más equipos que también se preocupan por mejorar sus plantillas cada año y que esto es muy difícil, ganar es muy difícil hoy en día. Ya no digo Neuroliga, que es súper complicado, donde nos tuvimos que meter en cuartos sin bases, donde tuvimos que cambiar a jugadoras de posición para intentar sacar los partidos adelante. Os recuerdo el de Polkovice, que nos jugábamos la vida allí y al final lo sacamos. A eso me refiero. Eso es lo que hay que poner hincapié en esas cosas, en lo que ha hecho este grupo por juntarse, por intentar seguir adelante independientemente de las dificultades que tengamos. Eso hay que valorarlo, de verdad. Valoradlo. Porque hay gente que ha ido perdiendo jugadoras a lo largo de la temporada y ahora, como decíamos, Girona las va recuperando, pero a la vez no ha recuperado a todas. Tiene a Irati ahí un poco tocada. Nicholson ha estado últimamente también un poco regular. En fin, llegamos a estos momentos en los que todo está sujeto un poquito con pinzas. Entonces, vamos a ver. Hay que trabajar no solamente el aspecto mental y deportivo, hay que trabajar también los aspectos físicos con descansos, con tratamientos, con lo que vayan necesitando las jugadoras. Yo estoy encantado aquí, hombre. Estoy encantado. Si los únicos que me ponéis en duda son vosotros. Los únicos que me ponéis en duda son vosotros. Pero no me enfado, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta hoy que por fin venís todos y os puedo ver. Me gusta que después de tenerlo ahí un poco guardado, me gusta deciroslo. Que hombre, que yo soy un tío que trabaja mucho. No lo dudéis. Trabajo mucho por el equipo. Luego me podré equivocar. Pues evidentemente me puedo equivocar en un planteamiento, me puedo equivocar en una situación determinada en el juego. Claro, me puedo equivocar. Intento aprender. Tengo ya años para aburrir. Pero intento seguir aprendiendo cada día. Y no dejo de aprender y de mejorar. Esa es mi intención siempre. ¿Me refuerza? Bueno, soy Nacho. No voy a cambiar. Tengo casi 60 años. Imaginaos, ¿no? Lo que llevo a mis espaldas. Eso sí, las espaldas las tengo anchas, ¿eh? Que hice natación de pequeño y se me ensancharon. O sea que no hay problema.